Hola, en anteriores vídeos hemos ido pues dejando caer, introduciendo algunas herramientas, sistemas, aplicaciones de una determinada área concreta como por ejemplo generadores de webquests, mapas conceptuales, tratamiento de datos o incluso generadores de blogs También es que quizás pues hayáis oído hablar de otras herramientas que sean muy conocidas, muy famosas y que todavía no las hemos mencionado Pues si tenéis dudas en plataformas bastante reconocidas y no sabéis bien que son y para que se emplean pues atentos a este vídeo porque quizás os saquemos de dudas Empezaremos con el Moodle ¿El Moodle lo empleáis? ¿Lo habéis usado? ¿Habéis oído hablar de él? Pues si es no, pues probablemente igual esta captura de pantalla os resulte familiar Efectivamente, es la plataforma que complementa nuestra acción formativa En esta plataforma, Moodle, que es lo que corre debajo de esta plataforma Pues es un sistema de libre distribución que nos permite pues gestionar y poner en marcha acciones formativas en la modalidad de learning Nos permite pues generar nuestras lecciones, subir recursos, establecer foros, matricular a usuarios, llevar el control de ellos, establecer las tareas Por ejemplo, autoevaluaciones, saber qué ha fallado, quién, cuántos intentos ha usado para ello, etc. La verdad es que nos da bastantes posibilidades de control del uso que se está haciendo en nuestros alumnos de la acción formativa Pero lo más importante es que es en tiempo real, de manera que nos facilita una retroalimentación constante Que sobre todo pues nos ayuda a mejorar en tiempo real pues nuestra acción formativa Otra aplicación que os puede resultar de interés, otro sistema, otra plataforma es precisamente esta, Edmodo Edmodo, que tiene esta interfaz, está más orientado a potenciar y a facilitar la comunicación entre los alumnos y el profesor en un entorno privado El formato que se emplea es el de micro blogging, que el cual seguramente os sonará por Twitter Pero no quiere decir que esté limitado a unos caracteres determinados, sino que micro blogging en sí significa Pues que está basado en mensajes de determinada, de corta duración ¿Y para qué se emplea? Pues básicamente pues para que los alumnos puedan tener acceso a los mensajes Intercambiar datos, información, actividades, ponerse en comunicación en definitiva Lo que se potencia es la comunicación entre ellos Cambiando de tercio tenemos J-Click J-Click es un entorno online que permite la creación, la evaluación y la difusión de actividades educativas multimedia J-Click es la evolución de Click3 y está realizado en Java, de ahí su nombre de J-Click ¿Qué se consigue con esto? ¿O cuál es la finalidad? Pues básicamente es que los profesores se lo pasen bien haciendo actividades educativas y que también lo hagan sus alumnos También potencian la cooperación internacional para el intercambio de esta serie de actividades Entre los profesores de los diferentes centros de todo el mundo Que como hemos venido comentando, pues que las nuevas tecnologías ayudan a esto J-Potato sigue también un poco la estela que acabamos de ver de J-Click Y también nos permite generar de forma online actividades educativas Pero con un entorno igual no tan atractivo como J-Click Este tipo de ejercicios que plantea J-Potato son más de tipo de respuesta corta, más tipo crucigrama Pero bueno, es otra posibilidad que también tenemos a nuestra disposición para generar este tipo de actividades Prezi es una herramienta que también conviene tenerla presente Es muy similar a Microsoft PowerPoint Pero quizás algo más atractiva, más dinámica que esta última Si bien no son aplicaciones de uso exclusivo educativo Pero sí que son bastante aplicables a ella Ya sea por los profesores que podamos generar mejor nuestras presentaciones y dar a conocer los contenidos O los propios alumnos que generen mejor sus presentaciones a la hora de exponer determinado tema en clase Como podemos ver en este interfaz pues ya hemos dicho que es bastante más visual ¿Qué nos permite Prezi? Pues aunque nos permite la opción de diapositiva tras diapositiva como tipo PowerPoint Pero su principal atractivo es que nos permite jugar un poco con los conceptos que mostremos en el panel Por así decirlo Podemos ir de uno a otro, podemos resaltar unos conceptos para otro Podemos volver atrás, adelante, con efectos que lo hagan un poco más impactante Pero sobre todo da una sensación más de fluidez, más de vídeo Y no tanto de diapositiva como pudiera dar el PowerPoint Pero también un valor bastante importante es que no hace falta que tenemos el fichero Y que lo llevemos donde vayamos Sino que también nos permite seguir estas presentaciones de forma online El Dropbox es otra aplicación bastante empleada en educación Pero que no tiene que ver con ella en sí El Dropbox no deja de ser un disco duro virtual al cual pues podemos acceder siempre que tengamos conexión a internet En medio del Dropbox nosotros pues recibimos permisos Damos permisos para acceder a determinadas carpetas y al contenido pues que esta presenta Es bastante útil e importante a la hora de compartir recursos, compartir actividades Pues con alumnos o con otros profesores y docentes de otros centros Esto, el Dropbox es muy similar al Drive que hemos estado trabajando pues en esta acción formativa Y por último llegamos al Sketch Esta aplicación de escritorio es bastante interesante puesto que nos permite capturar una zona de la pantalla concreta No solo eso, sino que nos es muy útil a través de su interfaz el generar pequeñas notas O resaltar algunos conceptos de una captura que hayamos hecho Al pertenecer a Evernote también podemos aprovechar pues su infraestructura Y también aprovecharlo para intercambiar pues ideas y notas Pero en este caso en forma de imágenes ¿Qué os han parecido estas aplicaciones? ¿Ya las estáis manejando? ¿Y qué resultados dan?